...a las zonas urbanas preindustriales, donde se dedicó en la perifera de Santitrino, y en los barrios, de aquí, y la madera. Pisa está presente durante gran parte de la historia del país, la ruta se oficializa con la danza nacional a través del decreto publicado en el diálogo oficial en noviembre de 1971. La ruta de Salón se baila en los elegantes salones de Santiago, la forma de bailar es el mismo que la ruta de la persona. Su estudianta es elegante y uno de los pañeros con gracias a todos. Los alumnos de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, y de los Estados Unidos, los delentes por una fantasía y una plena, por el tiro, la ruta y la mano. Un gran aplauso. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso, señor presidente, por cada año y cada año. Finalizamos de este modo este hermoso reglamento que hemos hecho por todo Chile. Nos traen distintos estilos de vida. Finalizamos de esta forma este acto solemne agradeciendo la licencia y la participación de todos los alumnos. Y nos invitamos a disfrutar de los estados y a preparaciones típicas tradicionales. Agenciados hermanos, en cada uno de ustedes, pueden muy felices de equiparnos también necesarios. Y a continuación para los que quieran seguir disfrutando de nuestra beca, la invitación para que haya un uso de nuestro patio y disfrutemos todos de nuevos pueblos. la invitación abierta para apoderados y para la salud. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!